¡BOOM! ¡BOOM! La verdad me parece que hay un auto muy 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 similar a este pero no recuerdo el nombre y bueno vamos a estar viendo también lo que viene siendo las vestimentas estas vestimentas pues también podemos observar que podremos tener lo que viene siendo botas o el de atuendo de Santa Claus así como otro tipo de vestimentas como si fueran un tipo de pijamas yo creo que vuelven también las pijamas que en el DLC anteriormente pasados DLC de Navidad tenía que fueron removidas así como vamos a ver también en estas partes de aquí lo que vendría siendo las manos de la bestia ok y bueno vamos a pasar con lo más importante realmente de este video bueno a mi parecer es lo que más me atrae la atención de lo que vendría siendo las nuevas máscaras la verdad es que esto está fabuloso vamos a estar viendo lo que viene siendo al parecer 15 nuevas máscaras con diferentes variantes así es vamos a tener la máscara de la máscara de la bestia que pues realmente es una de las máscaras yo creo que más cotizadas y que todo el mundo quisiera tener y pues como pueden ver tendremos así esas variantes de esa máscara además de pues máscaras de monitos de jengibre y también de máscaras de Santa Claus un poco un medio Santa Claus rudo por ahí estarán viendo también una máscara de pinito de navidad una máscara como de no sé si sea como un dulce o no sé que sea un pastelito o algo así pero bueno el que más me llamó la atención la verdad y se me hizo algo extraño fue la máscara de pollo de pavo digámoslo así que es algo un poco extraña y también hay una máscara de lo que viene siendo la esposa de Santa Claus la señora Clau que está un poco rara no yo creo que sí la señora Clau y también tenemos la máscara de la señora Clau pero muy muy bien o sea bueno como debe ser ella no y también hay por ahí un duendecillo medio al estilo de soluble alarma con esos lentes pero bueno espero que esta información haya sido de su agrado y esperemos que el nuevo DLC así como este de los yates aunque hayamos gastado millones de dinero millones millones y ahora sí que MC dinero donde estás dinero 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 aprende algo dinero por favor este bueno vamos a esperar que sea muy bueno probablemente no no saquen tanto contenido porque en este DLC se hicieron bastantes cosas pero bueno que nos traigan unas buenas máscaras como estas y con unos conjuntos de ropa muy buenos ad hoc para la navidad y también que nieve o neve no sé como lo digan sería muy bueno y antes de irme quisiera mandar unos saludos a anscrown117 gracias por apoyar el canal te mando un fuerte saludo y también a droncito pro de que él es de Argentina y pues te mando un saludo hasta allá hasta Argentina y espero que estés muy bien droncito por ahí estaremos jugando y bueno amigos pues esto ha sido todo muchas gracias por ver el video yo sin más me despido yo soy Solublarar y nos veremos en el sexy futuro un saludo